Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Elias Moriba y Guzmán Dembélé. Además os vamos a revelar el crack del Barça que puede ser el sustituto de Cristiano Ronaldo si éste finalmente abandona la Juventus de Turín. Vamos a ver el problema que tiene el Barça en defensa y vamos a hablar del anuncio más esperado sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más tiración a analizar la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Elias Moriba y Guzmán Dembélé. Para la próxima semana está prevista una reunión de la directiva del FC Barcelona con los agentes de varios de sus jugadores en busca de alcanzar la renovación de sus vínculos contractuales. Entre ellas están previstas las conversaciones con los representantes de Elias Moriba y Guzmán Dembélé. A priori el caso del francés reviste una mayor urgencia dado que su contrato expirará el próximo año por lo que el Barça debe actuar rápidamente, bien sea para plantearle una oferta de renovación o para alcanzar un acuerdo que le permita marcharse hacia otro equipo dejando ingresos en las arcas del club o un posible trueque sería un escenario desfavorable para el club que el jugador acabe marchándose sin coste una vez que su contrato quede sin efecto y más en el caso de un futbolista por quien el club pagó 105 millones de euros y otros 30 millones que ya han sido desembolsados en concepto de variables. En cuanto al cantera no hay interés por su parte de continuar en el club, inclusive ha comunicado a su nueva agencia Rogón que su intención es seguir vistiendo la camiseta azulgrana en una negociación similar a la que llevaron a cabo sus antiguos representantes de la firma Stellar. Su contrato actual expirará en pocas semanas y la oferta del club sería una extensión hasta el año 2026. Asimismo contará con ficha y salario de un jugador del primer equipo sujeto a bonificaciones de acuerdo con el rendimiento mostrado. No obstante, ambas partes han admitido que no será una operación sencilla. Por tanto, así está a día de hoy el futuro de Dembélé e Elias Moriba. Vamos a hablar ahora del futuro del mejor jugador del mundo, de Leo Messi. Y es que después de todos los inconvenientes ocasionados por la crisis sanitaria y los cambios de sede de última hora, una nueva edición del torneo sudamericano y el más antiguo del mundo a nivel de selecciones en la Copa América está iniciando. Sin embargo, quizá una de las noticias más importantes para el fútbol mundial tenga lugar después de ella. Se trata de la renovación de Lionel Messi con el Barça. Hasta el momento se ha mantenido el hermetismo en torno a ello, mientras la directiva atiende una batalla en varios frentes para hacerse con efectivos en el mercado de fichajes. Aun y así, las ofertas iniciales al argentino serían de su agrado. La propuesta no es excesiva en términos económicos, algo que tampoco era una exigencia importante para el capitán azulgrana, cuyo mayor interés radica en el apartado deportivo. Sin embargo, aún no hay ninguna respuesta definitiva a la oferta remitida al jugador a través de su padre y representante. Como ya se ha podido saber hace varias semanas, el acuerdo implicaría la renovación de Messi hasta el verano de 2023. Una vez culminado este curso como jugador del Barcelona, se dirigirá posiblemente a Estados Unidos para militar en el Inter de Miami, proyecto gestionado por David Beckham. Asimismo, tendrá el rol de embajador del Barça en suelo norteamericano para fortalecer la imagen del club fuera de Europa. Si bien desde la directiva presidida por John Naporta, habría sido preferible cerrar el acuerdo antes de los torneos de selecciones, el panorama es alentador, pero habrá que esperar a ese anuncio tan esperado por el barcelonismo que es la renovación de Messi con el FC Barcelona. Vamos ahora chicos a hablar de Antoine Griezmann, que podría ser el sustituto de CR7 en la Juventus de Turín. Y es que el equipo turinés y el Barça no están en su mejor momento, ni económico ni deportivo precisamente. Tanto el conjunto de Barcelona como el de Turín están llevando a cabo una reestructuración de su plantilla tras la finalización de una que ya queda en el recuerdo amargo de ambas aficiones. De hecho, según apuntan desde Italia, ambos clubes estarían apalabrando una posible operación que convendría a los intereses de sus economías. Por un lado, el Barcelona le ha ofrecido a la Juventus la posibilidad de hacerse con Antoine Griezmann, quien no termina de cuajar en el cuadro azulgrana. Su traspaso no podría llevarlo a cabo el conjunto transalpino, por lo que ha planteado una cesión por una temporada con opción de compra. De esta forma se ahorrarían el sueldo del francés y liberarían masa salarial en el cuadro culé. Sin embargo, dicho ofrecimiento viene por la más que posible salida de Cristiano Ronaldo, quien parece tener las horas contadas en Turín, no solo por su ficha, sino por intereses deportivos del portugués. Un movimiento que haría que la Juventus se librara de los 30 millones de sueldo que acarrea cada año el portugués a su cuenta bancaria y que además haría que la llegada de Griezmann no fuera un problema. Veremos hasta dónde llegan las negociaciones, pero parece que todo marcha como la seda para que ambos clubes ganen tras un año atípico a nivel económico y deportivo. Por tanto, vamos a esperar a ver, pero sería una de las principales operaciones del mercado de fichajes. Vamos ahora a hablar del problema que tiene el Barcelona en su defensa. Un nuevo capítulo en el Barça para que la operación salida sea una tarea más urgente e impostergable en las oficinas del Camp Nou. Además de que en la delantera hay nueve jugadores actualmente para dos o tres posiciones, el cuadro azulgrana también se enfrenta a un overbooking en la zaga central, con seis centrales a disposición de Ronald Koeman para el comienzo de la temporada 21-22 y con la realidad de que ninguno quiere abandonar el equipo. Es muy curioso que en el comienzo del curso pasado el Barça vivió una verdadera pesadilla cuando no terminaron de concretar el traspaso de Eric García por temas económicos. Koeman comenzó la temporada con muy pocos centrales disponibles. Gerard Piqué y Lenglet eran titularísimos, Samuel Antiti estaba lesionado y el neerlandés no contaba con él y estaba la opción de utilizar a Araujo, quien en ese momento formaba parte del filial azulgrana. Lo cierto es que tener la defensa en cuadro le pasó factura a los azulgrana. Como si se tratara de un efecto dominó, el Barça comenzó a perder a sus centrales titulares. Piqué primero cayó lesionado por varios meses y el rendimiento de Lenglet fue en caída libre. Los dos jóvenes de la masía, Araujo y Mingueza, saltaron al rescate y se convirtieron en los hombres de confianza de Koeman, pero la situación defensiva no mejoró mucho a pesar del talento y ganas de los dos canteranos. Eso llevó al club a insistir como nunca en el traspaso de Eric García e incluso pensar en otro refuerzo para el eje central de la defensa. El gran problema es que el panorama en que en Barça ha dado un giro de 180 grados si pasaron de estar en cuadro a tener overbooking de centrales, considerando que de momento hay seis. Koeman cuenta con cuatro jugadores diestros, Piqué, Araujo, Mingueza y Eric García y dos zurdos, Lenglet y Untiti, para dos o tres posiciones en el planteamiento de Koeman, dependiendo de si utiliza un 4-3-3 o un 3-5-2 en el arranque del próximo curso. Con esta situación queda más que claro que los Blaurana deben comenzar una operación salida de inmediato, también para la zaga defensiva. De allí surge el segundo gran inconveniente, que es decidir quién o quiénes serán los sacrificados en esta limpieza que además también es necesaria para que se libere la masa salarial, un punto clave que se discute en las oficinas del Camp Nou y que Laporta tiene en el tope de sus asuntos pendientes. Así pues, la realidad es que ninguno de los cinco jugadores, sin contar a Eric, que acaba de llegar, tienen intenciones de abandonar el equipo y habrá que esperar a que los directivos saquen una varita mágica y consigan darle salida al menos a dos de los centrales. Es un asunto turbio y delicado para el Barça, que tiene muchos matices y puntos para analizar, comenzando con Gerard Piqué, que ha declarado lo siguiente, Si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo al fútbol, no voy a jugar en ningún equipo que no sea el Barça. Así lo dijo. Sin embargo, su salida es impensable para el club, por el peso que tiene el catalán en el vestuario. En un buen sentido, Geri es uno de los grandes líderes dentro y fuera del campo, una pieza intocable para ser más exactos. Por tanto, vamos a ver cómo soluciona este problema. Joan Laporta, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!